Bienvenidos y bienvenidas a este videotutorial sobre cómo solicitar turno en el servicio de oficina virtual. El Gobierno de Navarra, en su apuesta por ofrecer unos servicios públicos de referencia, así como una adaptación tecnológica de la Administración a las nuevas necesidades de la ciudadanía, muestra su nuevo canal de atención mediante la oficina virtual. ¿Y qué es la oficina virtual? Es un nuevo canal de atención a la ciudadanía a través del cual se podrá solicitar información ofreciendo las siguientes ventajas. Servicio de atención ágil, cercano y de calidad. Atención personalizada, reducción de los tiempos medios de espera de la ciudadanía, evitar desplazamiento presencial, normalización del uso de la Administración electrónica tanto desde casa como en la propia oficina y ofrecer una atención con los mismos estándares de calidad que la atención presencial. Antes de empezar, comprueba que tienes todo lo que necesitas, toda la información que consideres necesaria para hacer la consulta de manera ágil y un dispositivo electrónico con conexión a Internet, ordenador, tablet o teléfono móvil. ¿Y cómo accedemos a la oficina virtual? Para acceder, entra en la página oficial de Navarra y allí encontrarás el servicio de la oficina virtual. Para solicitar turno comenzamos nuestra solicitud de información y en la portada encontraremos el botón Solicitar turno, debajo del cual están los diferentes temas sobre los que hacer consultas, por ejemplo, empresarios y profesionales o entidades colaboradoras, los últimos turnos atendidos de cada tema y los turnos que están atendidos en este momento. No se podrá solicitar ticket fuera del horario de atención. Cuando las oficinas están abiertas se indicará a través del mensaje Turnos disponibles para. En este ejemplo, las oficinas están disponibles tanto para el tema de empresarios y profesionales como para entidades colaboradoras. Puede darse la circunstancia de que el número de atenciones diarias de un tema concreto se supere. En ese caso se mostrará el mensaje Oficinas sin tickets disponibles y se indicará el área que está completa. Al seleccionar Solicitar turno se abre un formulario con los siguientes campos a rellenar. Teléfono de contacto. Correo electrónico. Confirmación del correo electrónico. Tema. Que es el ámbito sobre el que se desea hacer la consulta. En este ejemplo están disponibles empresarios y profesionales o entidades colaboradoras. Motivo de la consulta. Es decir, dentro del tema seleccionado anteriormente, qué trámite en concreto deseamos tratar. Casilla para aceptar las condiciones de la política de protección de datos. Compromiso de no realizar grabaciones durante las sesiones. Compromisiones de videoconferencias. Y por último el CAPTCHAB. Texto de verificación. Como sistema añadido de seguridad. Al pulsar el botón Enviar solicitud aparece el mensaje Solicitud enviada correctamente. Compruebe el correo electrónico indicado para su aprobación. El sistema envía un mail a la dirección que se ha facilitado. Para realizar la solicitud de turno es necesario pulsar en el texto Aprobar solicitud dentro de los 15 minutos siguientes. Si no se hace en ese periodo, la solicitud de cita quedará anulada y deberá empezar el procedimiento desde el inicio. Una vez se pulsa el enlace Aprobar solicitud, la petición de cita queda aprobada y se muestra en la web como solicitud aprobada correctamente, indicando el turno, que ya está aprobada y que nos mantengamos a la espera. Para finalizar, se envía un mail al correo electrónico como justificante de la solicitud de turno con la siguiente información, número de ticket, los siguientes pasos que se van a realizar y las recomendaciones para tener una videollamada correctamente. Muchas gracias por tu atención.